Música Recién terminados los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, nuestros olímpicos van volviendo a casa, algunos ya hace días que volvieron, pero el que hoy tenemos aquí con nosotros es una persona bastante especial dentro de Zamora, porque él es un Zamorano de corazón, ¿no? Madrileño de siempre, de toda la vida, pero de origen fermosellano. Ángel López es jugador del equipo de rugby de la selección española que ha estado en estos Juegos de Río y hoy le tenemos ya con nosotros aquí, aprovechando que ha venido a Fermosell a pasar unos días de vacaciones. Bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por tenerme aquí lo primero, después de los Juegos, y poder contaros un poquito cómo ha sido el camino y cómo ha sido la experiencia en los Juegos. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Pues para un deportista es el mejor sitio donde uno puede estar, ha sido inolvidable, tanto las vivencias para llegar allí el año que hemos pasado, y por supuesto el torneo de las Olimpiadas, que ha sido un torneazo con muchísimo nivel, y luego todo el tema de la Villa Olímpica, la convivencia con los demás deportistas, pues para una persona como yo que le gusta muchísimo el deporte y todos mis compañeros ha sido una cosa que nunca olvidaremos, seguro. El rugby era uno de los deportes que, entre comillas, se estrenaba en los Juegos, se estrenaba la modalidad del Rugby 7, el rugby ya había sido olímpico hasta los años 20, ¿qué supone para un deporte como el rugby, que tampoco tiene demasiada tradición en España, que tampoco tiene demasiado seguimiento, están en unos Juegos? El rugby en España sí que es verdad que no es un deporte muy conocido todavía, pero a nivel mundial es un deporte muy grande, hay muchos países que, vamos, el deporte nacional es el rugby. Y yo creo que para España es un escaparate muy bueno. Es normal que la gente todavía no entienda bien en qué consiste el deporte, cómo se llega ahí, cuáles son las cosas importantes para que todo salga bien, pero yo creo que además el hecho de que sea Rugby 7 es algo positivo, porque es mucho más fácil para el espectador no conocido, pues cómo entender el deporte, cómo va el balón, ven el balón constantemente y no hay tanto mogollón. Así que yo espero que haya sido un escaparate buenísimo, que la gente haya visto en nosotros unos buenos deportistas, unos buenos valores y que a partir de ahora el rugby empiece a sonar un poquito más en España. ¿Está creciendo el rugby? Sí, mucho. Por lo menos a nivel de fichas y de escuelas, el rugby en los últimos años está creciendo mucho. Sí que es verdad que el nivel de arriba más o menos ha mantenido, nosotros los chicos del 7 hemos hecho muchas cosas en los últimos 3 o 4 años, pero el rugby cada vez que se conoce más, sale más en la tele, este año tuvimos la final de la Copa del Rey en Valladolid, que fue mucha gente, lo de las olimpiadas de los chicos, las olimpiadas de las chicas, entonces bueno, yo creo que sí que poco a poco está creciendo. ¿En qué se diferencia el rugby 15 del 7? ¿Por qué nació el 7? Pues no sé por qué nació exactamente, pero el rugby 15 y el rugby 7 es lo mismo, pero en uno hay 15 jugadores y en otro 7 por campo, entonces eso cambia mucho el deporte, en un campo que es el mismo, no es como el fútbol 11 y el fútbol 7, que el campo es mucho más pequeñito, sino que en el rugby el campo es el mismo, entonces eso genera que con la mitad de jugadores hay muchísimos más espacios, es un juego mucho más dinámico, en el que prima mucho más el físico de correr, la velocidad y se meten muchos ensayos, que son nuestros goles, entonces hace que no paren de pasar cosas y los partidos son muy entretenidos. Son más vistosos, menos aburridos, para el espectador. Claro, y sobre todo si hay un partido aburrido, como los partidos duran 15 minutos, en los 15 minutos hay otro partido que puede ser buenísimo, así que es una cosa muy interesante, además es un deporte muy dinámico, muy olímpico, que yo creo que ha sido un gran acierto tener las olimpiadas. Y quizá ese dinamismo, esa rapidez, esa intención de atraer al espectador ha sido lo que ha motivado que el rugby 7 esté incluido en los Juegos Olímpicos, porque los de 80 minutos a lo mejor eran mortales de necesidad, para vosotros y para los de fuera. Ha sido una clave, y por otro lado, un torneo de rugby 15, con los golpes que supone el rugby durante 80 minutos, necesitas 4 o 5 días para recuperarte entre partidos, entonces llevaría a las olimpiadas de rugby 15 a durar casi un mes y medio, dos meses, por lo tanto no cabría en los Juegos Olímpicos. El Mundial de Rugby, que fue ahora en octubre en Inglaterra, ha durado dos meses o así, entonces sería imposible tener unos Juegos Olímpicos. ¿Los jugadores de rugby 7 sois los mismos que jugáis a rugby 15? O sea, tú jugas a rugby 15, pero luego también a rugby 7. ¿Cómo es esa compaginación de una modalidad a la otra? Todos los jugadores que jugamos a rugby 7, hemos empezado jugando a rugby 15, de hecho yo este año juego algún partido, y el año que viene jugaré al rugby 15, todos hemos jugado en la selección de 15 también, pero el rugby 7 requiere una adaptación, sobre todo a nivel físico, de capacidades aeróbicas, anaeróbicas, aguantar, no tanto de ser grande, estar fuerte, los jugadores de rugby 15 quizás son más grandes, pero sí que es verdad que la velocidad y la resistencia física que se necesita para jugar al rugby 7 es otra cosa, y además lleva las habilidades del jugador al extremo, porque al ser solo 7 por campo, si haces un fallo, es un ensayo. Cada fallo se nota mucho, la responsabilidad individual de cada jugador, el uno contra uno, es importantísimo. Hay jugadores de rugby 15 que son superestrellas, y que no podrían jugar al rugby 7, por el tema del físico, la velocidad, y bueno, pues porque es otro deporte en realidad, aunque las nubes sean las mismas, al ser el campo tan grande y haber tantos espacios, es otro deporte, sin embargo, yo creo que todo jugador de rugby 7, con poco tiempo que entrena al rugby 15, sería un buen jugador de rugby 15 enseguida, cuando coja las tácticas otra vez y la velocidad de reacción que requiere el 15, porque ya te digo que las habilidades del rugby 7 son totales, el jugador de rugby 7 es un jugador total, que sabe placar muy bien, que tiene buen trabajo en los racks, que bueno, sabe atacar, sabe pasar muy bien, entonces bueno, es muy difícil coger nivel en rugby 7, y por eso es tan difícil que la gente entre en nuestro equipo también, que sí que es verdad que está gente entrando, pero lleva un proceso de adaptación largo. ¿Cuáles son tus puntos fuertes en ese rugby 7? A ver, la pregunta del millón. Sí, yo soy un jugador que tiene mucho combate, aunque sea bajito, y chiquitillo, yo tengo mucho combate, entonces al equipo le ayudo mucho en ese aspecto. Y este año he mejorado bastante el ataque también, y soy vertical, o sea, tengo un ataque bastante vertical, en otros aspectos del juego pues no aporto mucho, por ejemplo en el aire yo no soy alto, pero bueno, a nivel de placaje y de verticalidad en el ataque, aunque sea pequeñito, soy un jugador muy físico, yo creo que eso viene bien tenerlo en un equipo, por supuesto. ¿Y en el 15? ¿Cuáles son tus puntos? Pues parecido, yo empecé jugando de apertura, porque, bueno, chutaba bien a palos y tal, pero al final me transformo en el centro porque yo soy un jugador de combate, o sea, no soy un jugador de... Hay jugadores que son unos súper virtuosos, que tienen una técnica espectacular, una visión de juego, y que yo creo que no... Se intentó que la tuviera, pero yo creo que no llegué a tenerla, así que me volví a donde estaba, al tema físico de la velocidad del placaje, y ahí soy muy contundente, y yo creo que ayudo mucho al equipo. ¿Te gusta más atacar o esperar atrás? A mí me gusta mucho defender, pero bueno, atacar... Sí, muchísimo. A muchos jugadores del rugby les gusta más defender que atacar. Siempre meter un ensayo, atacar es más divertido, te cansas menos, pero bueno, si una vez te metes en el contacto, te pones ahí a luchar, se te olvida todo, y lo único que quieres es seguir, seguir, y entras en un estado como de evasión del mundo, y solo te apetece luchar por el equipo. ¿Es mucho más táctico el 7 que el 15, o el 15 más táctico que el 7? El 15 es mucho más táctico que el 7, en el rugby 15 pues sí que hay estrategias de juego, se prima mucho donde atacas, el espacio es muy importante, si estás cerca de tu zona de ensayo, cerca de su zona de ensayo, el juego es totalmente distinto, en el rugby 7 es lo contrario, en el rugby 7 lo que importa es tener el balón... Y correr. Y correr, eso es. Entonces es un rugby mucho más de adaptación, que tú ves un espacio y lo atacas, tus compañeros te siguen, pero no hay una táctica, hay equipos, o sea nosotros tenemos un plan de juego, que llamamos el sistema, que nos apoyamos unos en los otros, y sobre todo anticipamos situaciones, porque al ser los equipos tan físicos, si te pillan solo te matan. Entonces nosotros lo que tratamos es de anticipar las situaciones para llegar antes que ellos y por lo menos ser más que ellos. Pero luego mucho nos adaptamos y si uno ve un espacio hay que tirar con él y olvidarse del sistema y todo. Bueno, después de esta lección, mini lección táctica de rugby con Ángel, explícanos qué es el rugby. Para mí una suerte. El rugby a mí me ha cambiado la vida. Yo viví en Inglaterra un año y ahí aprendí y tuve la opción de conocer el deporte, luego volví a España y tenía amigos que jugaban, pero más que un deporte, que por supuesto es un deporte precioso, tiene la parte de las lesiones que no es tan bonito, pero es un deporte fantástico. Los valores que defiende el rugby son impresionantes, el tema del respeto, el trabajo en equipo, la disciplina que supone y luego el tema del contacto. El contacto es una cosa que une mucho en un equipo porque duele. No es que el rugby sea de contacto, no, es que el contacto es real, es como los toreros, el toro es real. Entonces eso es una cosa que si te tienes que apoyar en tus compañeros para luchar contra otro equipo, pues te hace crecer mucho como persona y a mí el tema de estar en la selección con una rutina de entrenamiento tan dura, porque entrenamos muchísimas horas al día, me ha hecho crecer mucho como persona, me ha hecho crecer mucho apoyándome en mis compañeros, aprendiendo de ellos. Así que más allá que un deporte, que por supuesto lo es y es un deporte fantástico que se lo recomiendo a todo el mundo que lo pruebe, pero que no lo pruebe solo en el ámbito social, que por supuesto lo tiene el tema del tercer tiempo, que es lo que la gente conoce, sino que de verdad se implique, tome el rugby como una forma de vida de algún modo, porque yo creo que defiende unos valores muy interesantes para generaciones que vienen, sobre todo, que un niño crezca en un deporte así. Yo creo que es una escuela de vida que muy pocas otras cosas en el mundo te puede dar. Pero es muy duro, físicamente tú lo decías, las lesiones son muy complicadas, el contacto provoca golpes y consecuencias a medio plazo que también son muy difíciles, que a lo mejor en otros deportes no existen. ¿Cómo superáis eso? ¿Cómo animas a un crío que está empezando a que para explicarle eso tampoco es tan malo? Hay gente que se lesiona mucho y gente que se lesiona muy poco. Yo sí que es verdad que si juegas a muy alto nivel, como estamos jugando nosotros, te acabas lesionando, la gente se rompe y es normal, o sea, es parte del deporte. Yo me he lesionado mucho hasta, bueno, llevo dos años, no sé si hay madera por aquí, sin lesionarme o sin operarme, vamos, yo me he operado cinco veces. Y fíjate que no te diría que me arrepiento en ningún momento. Sí que me da miedo a largo plazo el tema de las rodillas o de la espalda, pero cada lección del rugby, cada lesión, es una lección, es parte del deporte, es algo que te hace aprender mucho como persona, como jugador y te hace superarte en realidad. Por supuesto que da miedo, haces una herida, pues las madres, mi madre cuando ya empieza a jugar, mi angelito, que se va a hacer daño, pero luego a todo te acostumbras y yo creo que merece muchísimo la pena, por supuesto, el hecho de arriesgarte a tener alguna lesión que luego la mayoría no pasa nada. Si tú te rompes un dedo, pues se cura el dedo, igual te lo puedes romper en una moto, en una bicicleta, la bicicleta, por ejemplo, que no se toma como un deporte de tal, es muy lesivo. Entonces yo creo que eso hay que olvidarlo e intentarlo y apostar por el rugby. La selección española tenía muy complicado entrar en estos juegos, lo decías antes, ha sido un año muy largo, muy duro, con un preolímpico súper complicado. ¿Cómo ha sido toda esa experiencia de todo un año con la selección, con tu equipo, con tus compañeros? El otro día lo comentábamos entre nosotros y llegamos a la conclusión de la mayoría que ha sido el mejor año en nuestra vida. Hemos entrenado muchísimo, por supuesto que ha habido momentos muy duros de entrenar, de agotamiento, que te dan ganas de mandar el rugby a casa, olvidarte y volver a tu vida normal. Pero todo lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, hemos estado un mes en Fiji también, que ha sido una experiencia buenísima, hemos viajado por todo el mundo, nos hemos dado batacazos en torneos, en Hong Kong, por ejemplo, que era un torneo muy importante en la primera eliminatoria, en cuartos nos caímos, y llegó a Mónaco y allí resurgimos. Veníamos de una dinámica complicada, con problemas internos, y habíamos quedado séptimos en el europeo dos semanas antes de Mónaco, un europeo que tampoco era tanto nivel. Tuvimos la suerte de que una persona vino e intervino que se llama Iván Oliva Rondo, que es un coach, y nos ayudó mucho a enfocarlo. Y bueno, el preolímpico fue un premio a todo lo que hemos hecho durante muchos años, pero más allá de conseguirlo, que por supuesto el ensayo del último minuto contra Samoa fue un subidón, está en las olimpiadas, ha sido un subidón también, y yo creo que va a ayudar mucho al rugby en España, pero ya solo el hecho de todo lo que hicimos durante ese fin de semana, de haber conseguido concentrar todos los esfuerzos que habíamos hecho durante el año en un fin de semana, hubiera llegado o no hubiera llegado de ese último ensayo, habría sido un premio gigante, porque nos lo merecimos, nos merecimos estar ahí, al final lo conseguimos, pero nos merecimos esa medalla de oro que nos dio el pase a las olimpiadas, y eso ya fue muy grande, aunque nos hubiéramos quedado a las puertas, habría sido muy grande igualmente. ¿Dónde tienes la medalla? En casa, colgada. Tengo un cuadro que dice la hora donde nací, cuánto pesé y cuánto medí, y allí tengo colgadas todas las acreditaciones de todos los torneos que he jugado, y solo tengo una medalla que es fuera la del Prolímpico del Mundo. La joya, la corona. Eso es, en el medio, y eso es lo más importante. ¿Vale más esa medalla o la acreditación olímpica? La acreditación, esto es una buena pregunta, además lo hemos discutido. Yo creo que como torneo, como rugby, el torneo de Monaco va a ser difícilmente superado, porque yo tuve la suerte de estar también cuando nos clasificamos para las World Series en Hong Kong en 2012, pero ahí entraban tres equipos, y nosotros quedábamos terceros y entramos. O no, segundos, perdón, y entramos. Pero el hecho de ganar un torneo es muy difícil, y ganar a equipos muy potentes como Samoa es muy difícil, y ganar es muy difícil, porque supone ganar todos los partidos del segundo día, entonces yo creo como torneo de rugby, Mónaco es el torneo, pero como experiencia por supuesto a las olimpiadas, lo que hemos vivido allí ha sido a nivel general mucho más grande que el torneo de Mónaco, que fueron cuatro o cinco días allí en Mónaco entrenando y jugando, pero bueno, como rugby, insuperable. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa experiencia en Río? ¿Cómo es aterrizar allí en una sede de unos Juegos Olímpicos? ¿Cómo es vivir en una villa olímpica? Pues, desde el primer, nos concentramos en un hotel dos días antes de viajar en Madrid y ya te das cuenta de que todo es diferente. Ya huele distinto. Huele distinto, ves a los deportistas de otros deportes, porque en los torneos normales solo ves a gente de rugby, pero allí ya ves muchos deportes. Homa era el patrocinador de la ropa y había montado una sala gigante para cambiar todas las tallas de la ropa que te quedaba mal por donde se habían mandado a cada uno una maleta. Entonces, claro, ya ves una organización a la que no estás muy acostumbrado y fuimos a ver a Rajoy el día antes de volar y luego ya vas conociendo a los deportistas. En el avión hay periodistas, te relacionas con los demás deportistas, que eso es un premio. Es que llevar un periodista en un avión de rugby es muy difícil. Claro, no iba nadie y sobre todo que vamos en vuelos normales. Allí era un charter fletado para nosotros y luego ya en el aeropuerto seguimos allí, pusimos música a los de rugby que estaba todo el mundo encantado con nosotros. ¿Erais los marchosos? Éramos los marchosos, sí. Y luego ya en la Villa Olímpica poco a poco la gente fue llegando, pero nosotros llegamos temprano y en realidad dos o tres días antes del desfile de inauguración fue cuando aquello se llenó, empiezas a ver la Macedonia que es el comedor olímpico que es una nave increíble, gigante, lleno de colores, de razas, de gente que además es gente como tú que todo el mundo que está ahí ha luchado muchísimo por estar ahí. Le admiras ya solo aunque le veas en el comedor y no le conozcas de nada, le admiras porque sabes lo que ha hecho por estar ahí porque tú también lo has hecho. Entonces ahí es una incubadora de sueños ese comedor que luego muchos son sueños rotos porque la mayoría no ganamos. Pero bueno, es una experiencia impresionante poder empaparte de lo que los demás hacen, de cómo entrenan, de qué piensan, porque la gente que llega a unas olimpiadas merece mucho y dice mucho de él. Entonces saber cómo piensa esa gente pues es muy enriquecedor. ¿Y hay más caras de ilusión en ese comedor o de cansancio, de agotamiento, de... de ilusión total? Estoy hecha a polvo. De ilusión. Bueno, en general la gente que llega a las olimpiadas ya entrena poco. Lo que hemos... Nosotros entrenamos muchísimo durante el año pero la semana ya, la semana de río entrenamos muy poquito. Cosas de mantenimiento, buscar la sensación en las manos de estar bien, de físicamente tener explosividad pero ya no tienes nada que hacer. Si no estás en forma una semana antes del torneo ya no vas a estar en forma. Entonces la gente ahí está bastante relajada en el comedor. Luego supongo que en sus campos de entrenamiento cada uno estaría súper concentrado pero la gente relajada y muy buen rollo. Luego sí es verdad que cuando llega a la competición ves a gente un poquito más chafada, los del básquet al principio que al final han hecho bronce, ¿no? Sí. Los primeros dos partidos que perdieron estábamos nosotros allí pues caras de duda en todos ellos y los entrenadores en el comité olímpico pero bueno, luego la gente remonta y sacan medallas. Es un sitio especial La Villa, todo el mundo lo dice, porque en realidad es un sitio solo para los deportistas, ¿no? Allí no puede entrar nadie más aunque la prensa vaya en el avión una vez que aterrizan ya se quedan fuera. ¿Cómo se vive eso? Esa especie de intimidad a lo grande, ¿no? Porque lo decías, aquello es inmenso, ¿no? Pero ¿cómo es esa intimidad de somos nosotros? Estamos aquí como en un campamento, ¿no? De niños casi. Sí, y la ilusión que tienes además es de campamento. Es de niño de 12 años que va a un campamento y no conoce nada. Allí hay técnicos y jugadores, no hay nada más. La prensa tiene acceso durante el día, gente invitada tiene acceso durante el día pero allí a las 9 de la noche se va todo el mundo y solo se quedan los deportistas y los oficiales. Y pues eso, es un placer poder estar allí con esa gente y se respira algo especial. No sabría describírtelo pero sí que se respira algo especial allí. ¿A quién conociste que te hacía super mega, total ilusión? A Rafa Nadal. Rafa Nadal ha sido mi ídolo siempre. Yo lo he visto muchas horas en la televisión y gracias a Dios es Rafa Nadal porque es un tío encantador, un tío normal, normal totalmente. Y tuvimos la suerte el entrenador y yo de poder ir a hablar con él un día a media hora o así a la puerta de su apartamento. Bueno, porque el entrenador quería hablar con él y sabía que a mí me hacía mucha ilusión. Además, bueno, por ser el capitán dijo que quería que también fuera con él y bueno, estuvimos allí hablando y es un tío normal, o sea, te hace bromas, te toca, bueno, es como si fuera un amigo más. Y luego en el bus hacia la inauguración también estuvimos mucho rato con él y de cachondeo, o sea, es un chico normal que podría ser mi amigo si yo hubiera nacido en Manacor o él hubiera nacido en Pozuelo donde soy yo o en Fermosella incluso. Sí, pues seguro que sí, era de Fermosella y él sí. Podríamos ser amigos, así que bueno, fue un placer conocerle, un placer saber que es así de normal y saber que un tío que ha conseguido tanto pues consigue tener los pies en la tierra, ¿no? Tú que además te gusta el deporte, Que no eres de... Yo soy de rugby cuadriculado, ¿no? A ti te gusta mucho el deporte, cuando vas por allí por la villa y dices, veo a fulanito, a menganito, ¿a quién viste que dices? Venga, selfie, 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 fotos, no sé si es así o no es tanto de selfie, selfie, me quedo con las ganas de la foto con... No, no, yo sabía que había algunos deportistas que no quería mucho que le molestaran o bueno, por la situación, depende si pillas a un chico comiendo pues tampoco a Rafa Nadal se levantaba cada minuto a hacerse fotos, era impresionante, pero bueno, tampoco querías molestarlo, o por ejemplo, un día que vino Saint Bolt o Phelps que estuvieron en el comedor de la villa el día, porque ellos no dormían en la villa, ellos dos y los del básquet de Estados Unidos no dormían en la villa, pues estaban con muchísima gente y tampoco les quieres molestar, pues es una foto con Phelps que claro que hace ilusión, pero bueno, a mí me hacía mucha ilusión los de golf, porque a mí me gusta el golf y sobre todo lo veo mucho en la tele porque me relaja, es un deporte que va lento y además te permite hacer muchas cosas, mientras estás viendo el golf puedes leer o puedes incluso repasar apuntes que también lo he hecho, entonces bueno, ver a los jugadores de golf allí que estaban que también se estrenó como deporte olímpico, a mí me hacía mucha ilusión, además no les conocía nadie porque al golf allí no les conoce nadie y yo les pedía fotos y se quedaban sorprendidos de que les conocían así, así que bueno, con ellos me hizo mucha ilusión hacer una foto. ¿Y el resto de equipos de rugby? porque claro, vosotros ibais como a otro mundo, España fue de los últimos equipos en clasificarse, iba como digamos la cenicienta del torneo con equipos con muchísimo nivel, con muchísima tradición, eso cómo se vive cuando te enfrentas a lo más de lo más. Hemos estado dos años estando en el circuito mundial que es lo que juegan estos equipos que son 10 torneos al año y nosotros estuvimos dos años, luego bajamos y no hemos conseguido remontar, pero este año es una buena oportunidad por cierto para abrir si nos queréis seguir en Hong Kong. Pero bueno, a la mayoría les conocemos porque los equipos han cambiado poco desde entonces y luego pues en Hong Kong quedamos cada año allí también tenemos relación con ellos, con los equipos europeos, con Portugal, Francia, pues hemos ido a Francia a entrenar con ellos, los portugueses nos conocen perfectamente, los irlandeses también y los argentinos, por supuesto, que son latinos y nos conocen bien. Entonces, el ambiente entre los equipos de rugby es más frío. Nosotros tenemos relación con los de Gran Bretaña un poquito porque son europeos, con los argentinos mucha porque son como nosotros, son latinos, pero en realidad el ambiente entre los equipos de rugby más allá de que sean ellos mejores o que sean pacientes con tradición no es muy, es frío, no es ni bueno ni malo, simplemente que no existe y incluso entre ellos, por ejemplo, los sudafricanos nunca les verás hablar con los norezelandeses, los fillanos sí porque estuvimos un mes allí viviendo con ellos y ellos sí que nos conocen, son nuestros amigos, vamos, allí nos conocen perfectamente, se saben nuestros nombres y son muy bromistas además ellos, pero bueno, con el resto tenemos poca relación. Parece mentira, ¿no? Después de esa fama que tiene el tercer tiempo de confraternización y de buen rollo, ¿no? Sí, eso es más en rugby 15, el tema del tercer tiempo, en rugby 7 al ser tantos partidos hay un tercer tiempo al final del torneo y ya te digo que nos llevamos bien, pero no tenemos muchas relaciones, sí que es verdad con los argentinos, los portugueses que son más parecidos a nosotros, pues sí, pero no con los demás, no mucho. Bueno, el torneo en sí, os dejo un calendario, cualquier grupo era complicado porque el nivel de los equipos no es nada fácil, pero solo saber que te enfrentas a Sudáfrica y a Francia que son en 15 de lo más de lo más ya impone y Australia. Y Australia, por supuesto, impone, sí, al principio nos había tocado otro grupo que luego, cuando lo ves en el papel dices todos los grupos son difíciles porque todos los equipos habían hecho tornos muy buenos a lo largo del año, pero luego nuestro grupo era difícil porque Sudáfrica era un equipazo, el primer partido contra ellos ya sabíamos que teníamos un poco que hacer, pero cuando notas los contactos después de tiempo sin jugar además y a ese nivel ya impresionante. Y luego Francia nos encontramos, pensábamos que Francia era el partido que podíamos ganar y nos encontramos un equipo muy serio, Francia, luego también el arbitraje fue regular en ese partido y Australia que le contábamos con un equipo duro también porque han quedado cuartos o quintos este año en las series mundiales, les tuvimos y casi les ganamos, tuvimos muy mala suerte, bueno, mala suerte, en primer saque que nos metieron en ensayo a los 5 segundos de empezar el partido y ya nos pusimos 7-0 en 10 segundos, entonces claro, eso fue difícil de encajar, luego íbamos muy justitos y al final nos metieron en ensayo y ya perdimos, pero vamos, estuvimos muy cerquita de ganarlo y luego ya pues equipos como Kenia, Kenia ganó un torneo en Singapur en abril o en mayo, o sea que son equipazos, pero bueno, luego resultó que algunos equipos no llegaron tan bien preparados como Kenia o incluso Nueva Zelanda, Nueva Zelanda se quedó a un punto de quedarse abajo de los cuartos y nuestro grupo sí que se ganaron entre ellos, luego Australia ganó Sudáfrica y ves que de verdad había muchísimo nivel ahí. Ganasteis el último partido precisamente a Kenia, que fue ya el que... El penúltimo, el penúltimo, el último lo perdimos contra Estados Unidos. Ah, vale, y fue el que os dio el puesto, el décimo puesto, ¿no? Bueno, el partido contra Kenia nos hizo jugar el noveno décimo y luego perdimos el noveno décimo contra Estados Unidos y me dio, es un partido que me da mucha rabia, o nos da mucha rabia, porque yo creo que los teníamos, es un partido que teníamos que haber ganado, pero bueno, más allá de eso, el resto de los partidos competimos muchísimo, el de Estados Unidos por supuesto que lo competimos, pero estuvimos ahí en un equilibrio que yo creo que tenía que haber caído a nuestro lado y no caía. Físicamente, ¿cómo es de duro jugar tantos partidos en tres días o cuatro días? Muy duro, estamos muy preparados, de todas maneras, te digo, pero cansa porque te enfrías entre los partidos y duele luego, los golpes te empiezan a doler antes de empezar a calentar, pero vamos, estamos preparados para ello y es lo que toca, es lo que toca. También este torneo eran tres días de dos partidos, normalmente son dos días de tres partidos y mentalmente es más duro tres días, pero físicamente es menos duro, de dos partidos te recuperas. ¿Y ganó Fiji? Fiji y nuestros amigos, miren, estamos muy contentos con ellos, el nivel que tenían no tenía comparación con nadie más, ganaron la final 45-5, creo, una locura así, imparables. ¿Del todo? Imparables. ¿Sí? Sí, sí, son gigantes, tienen el rugby muy integrado en ellos, es como el fútbol aquí en España, que lo juegan desde que son pequeñitos y luego físicamente es que no les para, necesitan dos o tres jugadores para parar a un tío y luego encima es capaz de hacer una descarga del balón, pasársela a otro y ya pues, si a tres a tres por un lado pues hay espacio por el otro, es matemáticas y el de ahora hacen dos o tres veces y es que no paraban de meter en ese, eso era impresionante. ¿Con qué sensación te quedas después de toda esta experiencia? ¿Cómo lo definirías? ¿A nivel de rugby? ¿A nivel de rugby? Pues, todos los que nos gusta la competición nos quedamos siempre con sensación agridulce a no ser que ganes, pero yo creo que nuestro puesto era el noveno, así que quedamos décimos, está muy bien, ganamos a un equipo IRB que había ganado un torneo que era Kenia, un partido durísimo, pero yo creo que el noveno décimo lo teníamos que haber ganado y nos queda esa espinita para Tokio o para los años que vienen de que hay que pelear los partidos hasta el final. Yo creo que podíamos haber ganado Australia en el grupo pero luego no habríamos pasado igualmente porque en nuestro grupo se ganaron todos entre todos entonces no habríamos pasado como mejor tercero, pero yo creo que el partido de Estados Unidos es algo que nos tiene que picar por lo menos a los que vamos a seguir jugando y nos tenemos que acordar de eso, de que tenemos que ganar esos partidos y ser grandes dentro del campo. ¿Y en lo personal con qué te quedas? Con que mi familia fuera a verme. Cuando sales ahí al campo y estás en Río de Janeiro que está lejísimo desde casa, ves en la grada hay ruido, colores y ves a tus padres allí con la bandera de España pues para mí que eso. Es especial, ¿no? Es especial. Estuvieron en Mónaco también, habían estado en Hong Kong pero bueno, verles unas olimpiadas que es el sueño de un jugador con eso. ¿Quién lloró más? ¿Ellos o tú? Ellos, seguro. Yo no lloré, yo antes de jugar como me ponga a llorar ya me pierdo. Lloré mucho en Mónaco pero cada vez que ganábamos el segundo día, de hecho, que fue cuarto, semifinal, lloré los tres partidos. Pero bueno, así soy, soy insensible. Pero ellos lloraron muchísimo, por supuesto, les hacía mucha ilusión. Bueno, ahora de vacaciones, ¿para un total o sales a correr? ¿Cómo hacéis? No, ahora parón obligatorio. Hemos estado entrenando 12 meses y tenemos que estar dos o tres semanas parados, congelados. Mañana tengo que hacer una carrera que me han obligado ahí en Fermoselle para ir con mi hermana y con mi padre que sí que les gusta correr pero el resto no he hecho nada. Nada, nada. Luego ya la semana que viene empezar a entrenar un poquito y la segunda semana de septiembre empezar a entrenar en serio pero después de 12 meses entrenando es que te duele todo el cuerpo y tienes que descansar porque si te perder un poco la forma de alguna manera porque si no el cuerpo se quema y no puede rendir. Para poder recuperar y poder volver a empezar. Volver a empezar una temporada que para ti va a empezar un poco más tarde de lo normal porque tú has acabado de estudiar medicina ahora y también tienes tus prioridades. Sí, por supuesto. Yo he disfrutado mucho del rugby y he cogido años muy buenos pero ahora tengo que sacarme el MIR y es algo que si pierdo el hábito de estudio luego me va a costar muchísimo recuperar. Así que yo creo que es un buen momento para sacarme el MIR y a convertirme en especialista. Sí que es verdad que llevo dos meses sin estudiar, mis compañeros llevan dos meses estudiando todos los días pero bueno, yo creo que con determinación lo puedo conseguir y lo voy a intentar por supuesto. Hasta febrero tengo que estudiar y luego ya volveré a jugar al rugby con normalidad. O sea que no te has llevado los apuntes a Río. No, no, no. Los apuntes se han quedado en Madrid y ahora en vacaciones tampoco los tengo. Necesito descansar de la parte emocional también que supone estar allí y ya cuando vaya a Madrid me centro y ya está, ya va a tope y que sea lo que Dios quiera. ¿Y cómo ha sido el recibimiento una vez en casa, en España, los amigos, la gente que no te conoce, los que te conocen? No sé si ha sido muy especial. Sí, todo el mundo te pregunta y todo el mundo de alguna manera quiere ser partícipe. Yo he compartido equipo con mucha gente, me he encontrado gente ahora en verano en el sur que he estado en la playa y todo el mundo te pregunta, todo el mundo se acuerda de ti, se acuerda del tiempo en que jugamos juntos y luego incluso gente te reconoce por la calle, por la noche, si sales algún día por la noche te reconocen y eso te hace ilusión, claro, que la gente haya visto el rugby pero bueno, muy bien, allí recibimos muchísimos mensajes estando en Río que claro que te apoyan, que la gente esté pendiente pero vamos, yo solo espero que las olimpiadas se hayan servido para que el rugby crezca, que nosotros los deportistas hemos crecido mucho y que la gente se enganche y ya está. Bueno, la semana que viene, esta entrevista se emitirá después pero vas a estar aquí en Zamora con el equipo de rugby también, vas a hacer un entrenamiento con ellos, ¿qué te parece el hecho de que en Zamora intenten ahí, y le está costando, pero que intenten sacar adelante un equipo de rugby? Sí, me parece fenomenal, el hecho de que crezca el rugby aunque sea a pequeña escala o en divisiones más regionales siempre es bueno, luego saldrán chicos que jueguen bien, yo empecé en un rugby muy regional también y poco a poco si te interesa y tienes motivación vas subiendo, aquí en Valladolid hay los dos mejores equipos de España, lo tenéis muy cerca, así que si a algún chico se le da bien, ¿por qué no ir a Valladolid a estudiar a la universidad y a seguir creciendo? Pero el martes voy allí e intentaré darles unos consejos para que mejoren su juego que ya he hablado con el entrenador de las cosas que les falta por conseguir y nada, también les daré una pequeña charla de 10 minutos así para intentar que sigan con su sueño, que no lo dejen y que no vean el rugby como algo social, que por supuesto que hay que verlo como algo social, sino que le den una oportunidad de verdad. Muchísimas gracias Ángel. Gracias a vosotros. De verdad, ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!